La agenda ODS tiene dos particularidades respecto a la agenda anterior de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Uno es que remite no solo a la política internacional, sino que los objetivos implican a la acción de los gobiernos, portando también a la política interior. Y la segunda peculiaridad es que los objetivos que plantean trascienden el ámbito propio de la acción de cooperación al desarrollo. Por lo tanto, la cooperación va a ser un instrumento más en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero indudablemente estos objetivos comportan una acción política y de actores que trasciende al ámbito de la cooperación al desarrollo. Bueno, yo creo que la cooperación descentralizada tiene dos grandes activos. Uno primero es que está muy cerca de la ciudadanía, está más cerca de la ciudadanía que los gobiernos de los estados, que los gobiernos centrales, y por tanto tiene una labor que realizar en crear esa conciencia ciudadana, en crear una ciudadanía sensible, comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además también de una ciudadanía articulada, organizada a través de la sociedad civil. Este sería uno de los activos. El segundo gran activo es el propio proceso de descentralización y de gobierno, que la cooperación descentralizada puede transferir como experiencia, cómo construir instituciones para la gestión de las políticas públicas en entornos regionales, en entornos locales, que es una de las dimensiones claves de los procesos de desarrollo también en los países más pobres. Yo creo que es clave la política de cooperación al desarrollo hasta ahora, ha sido una política donde se han suscrito muchos acuerdos, pero ha habido poco seguimiento y rendición de cuentas de aquello a lo que los gobiernos se comprometían. Si queremos que una agenda sea transformadora, esto tiene que cambiar. Tras el acuerdo tiene que haber mecanismos sólidos de seguimiento y también mecanismos de rendición de cuentas. En la medida en que los ODS, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, implican a la acción del conjunto de los gobiernos, yo entiendo que es necesario que los gobiernos establezcan planes de implementación de la agenda y rindan cuentas ante la ciudadanía a través de los mecanismos institucionales que existen para ello, que son en muchos casos los parlamentos, y también son a través de la transparencia y la expresión de información a la ciudadanía acerca de qué se está haciendo y qué es el que está consiguiendo con lo que se está haciendo.